¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a hacer esta comparación, esta comparativa con Wisecout, que os gustó mucho la que hicimos en el último vídeo y vamos a hacer más de esta, si os pido que me digáis jugadores que queráis que comparemos. Voy a hacer una comparativa de mediocentros defensivos, al menos posicionales. Es decir, son jugadores que también llegan bien al ataque y tienen gol y hacen goles, pero su posición es la de pivote, de 5 clásico, de mediocentro defensivo, esa es su posición. Tengo que precisar que hay más jugadores en esta posición muy buenos y vos me dirías, oye, ¿te has olvidado de este, del otro? Lobotka, por ejemplo, que no le pongo. Tengo que hacer de 6 en 6, porque si no, en el vídeo no queda bien para que veáis en Wisecout, se pueden poner en Wisecout todo lo que queramos, pero para que el vídeo quede bien y veáis bien la imagen, solo podemos hacer de 6 en 6. Así que he elegido estos 6, que creo que son, yo creo que están bien elegidos. Vamos a comparar estos 6, que son Bruno Guimaraes, del Newcastle, jugadorazo, Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, jugadorazo, por supuesto, Declan Rice, del Arsenal, Rodri, es el mejor jugador en su posición en el mundo ahora mismo, lo vamos a ver en este vídeo, Ugarte, que me encanta, del Paris Saint-Germain, que está haciendo un temporadón de inicio del Paris Saint-Germain, y quiero meter a Martín Zubimendi también, quiero meter a Martín Zubimendi también en esta lista de 6, que la vamos a repasar otra vez, muy rapidito, y ya vamos con el tema. Aquí lo tenéis, Bruno Guimaraes, Kimmich, Rice, Rodri, Ugarte y Zubimendi. 6 jugadores para analizar, que yo creo que os va a gustar mucho lo que nos va a decir la maquinita. Aquí tenemos ya la lista, la tenemos aquí exactamente, ahí tenéis a los 6. Ya digo que si pongo más, queda demasiado comprimido y prácticamente no se ve, o sea que yo creo que vamos a hacer de 6 en 6. Alguno más diréis, ¿por qué no has puesto a este, a Casemiro? Bueno, pues estos 6. Ya haremos otro vídeo poniendo también a Casemiro y poniendo también a Lobotka y en otras posiciones. Pero bueno, vamos a analizar a los 6 en muchos conceptos, vamos a compararles y vamos a tomar la decisión, se habla de que es el mejor en su puesto en el mundo, Rodri. Vamos a ver si nos lo demuestra este estudio. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, sin más, sin más, vamos a empezar por, le he puesto que, le he dicho que me ponga la temporada actual, ¿eh? La maquinita piensa en la temporada actual y vamos a empezar con parámetros, con acción, bueno, vamos a empezar primero en lo general, ¿no? El valor de mercado, como decíamos aquí, el valor de mercado, el que más valor de mercado tiene es Rodri Rice, Rodri Rice, Ugarte 25 millones me parece un chollo, dichosa de paso. Están con 80 millones Rodri Rice y Kimmich, 40 millones Zubimendi, bastante más que Ugarte. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende. 22 años tiene Ugarte, 24 Zubimendi. Esto va a cambiar bastante pronto también. Bueno, en partidos jugados han jugado prácticamente los mismos. Es verdad que Kimmich y Ugarte han jugado 11, 12 Zubimendi, 13 Guimaraes, Rodri y The Clan Rice. En cuanto a goles, aquí claramente gana Rodri, 4, con 2,56 de goles esperados. Esto es una buena cifra porque ha marcado más goles de los esperados. Ya sabéis, os lo he explicado alguna vez el concepto. Si su goles esperados son 2,56 y ha metido 4, está muy por encima de lo que debería Rodri. Eso es una gran noticia, por supuesto. Los demás, un gol Guimaraes, un gol de Clan Rice, un gol Zubimendi y sin goles Kimmich y Ugarte de momento. Vamos a hacer alguna. Bueno, por supuesto Rodri, ya habéis visto que es el que gana en cuanto a goles. Esto parecía claro. Bueno, acciones defensivas. Aquí vamos a mezclar bastante, pero acciones defensivas, amigos de Mundo Maldini. A ver, acciones defensivas realizadas por 90 minutos. Esto lo hace Wisecat, lógicamente, para igualar si un jugador ha jugado más partidos o menos partidos. Hace la media por 90 minutos. El que más acciones defensivas hace con mucha diferencia es Ugarte. Ya digo que a mí me encanta Ugarte. Me parece un jugadorazo tremendo el uruguayo. 11,34 por partido. Es decir, con mucha diferencia el que más acciones defensivas realiza es Ugarte. 11,86 y 11,34 son duelos defensivos. El que más duelos defensivos con mucha diferencia. Defensivamente, claramente, Ugarte es el mejor de todos. Clarísimamente. Zubimendi está por delante en duelos defensivos que de Clan Rice y que Rodri. Y que Guimaraes sería el segundo. Y luego Kimmich, el peor de todos, el que menos hace al menos, es Kimmich. En cuanto a duelos defensivos. Y el tanto por ciento de duelos defensivos ganados, aquí Rice gana en cuanto a tanto por ciento. Hace muchos menos, pero gana en tanto por ciento. De todas formas, todavía tenemos un poquito, la muestra no es demasiado grande todavía, como para que esto de tantos por ciento todavía, yo os lo cuento, pero que todavía no es demasiado significativo. Duelos aéreos ganados, en el juego aéreo, el mejor es Ugarte. Y esto me sorprende. Y el segundo mejor, en tanto por ciento, es Zubimendi. Y en cuanto a duelos, número de duelos, el que más es Rodri. Esto es importante. El que más duelos aéreos hace, de todos, es Rodri, con 3,46 por partido. Y el que menos, Kimmich. Esto también parece bastante lógico. Yo creo que Kimmich, de todos, es el más técnico, en mi opinión. Luego voy a dar una valoración final también. Bien, posesión conquista después de una entrada, esto es importantísimo, esto es importantísimo. Rodri, cero. Curioso. 2,17, Ugarte. 1,35, Kimmich. 2,17, Ugarte. Ojo con esto, eh. De verdad que Ugarte está a un nivel estratosférico. Ya os lo digo, eh. Ya os lo digo. Tiros interceptados, el que más es de Clan Rays. También ninguno en Rodri, hasta ahora. 0,22, Guimaraes. Y luego, el que más faltas hace. Por 90 minutos, es Rodri, Rodri el que más faltas hace. Es decir, el que más faltas hace Rodri, pero defensivamente el que mejor parámetros tiene es Ugarte. Lo hemos visto, eh. 1,34. Pero claro, aquí tenemos que mirar también ya no solo el concepto defensivo, sino también el concepto ofensivo. En el defensivo hemos visto que Ugarte es el mejor. Ya lo hemos visto. Pero claro, por ejemplo, Rodri es un jugador, o Zubimendi o Kimmich, son jugadores que lucen mucho también en el aspecto ofensivo. Ya digo que son medio centros posicionales, pero el aspecto ofensivo es muy importante. Así que vamos con el tema ya. Ya le he dado a la maquinita que me busque los acciones ofensivas. Aquí lo tenéis a la derecha, ¿veis? Acciones ofensivas. Y vamos allá. Bueno, goles ya lo hemos visto antes, excepto los penaltis. Goles esperados. El que más es Rodri. Es decir, Rodri es el que más goles mete, pero está muy por encima de los goles esperados. Es una gran nota esto. Esto es muy importante. Curiosamente, ninguno ha marcado ningún gol de cabeza todavía. Aquí ha balón parado. Yo creo que Rice, Rodri en algún momento pueden tener alguna opción más. Remates. Fijaos qué diferencia. También tiene mucho que ver el equipo en el que juegan. Pero 29 remates de Rodri. 29 remates de Rodri. Y la media es 2 más coma 28. Por tres remates solo de Ugarte. O sea, Ugarte defensivamente es el mejor. Lo hemos visto. Pero ofensivamente es el peor. Claramente. O sea, es el peor. Solo tres remates. 14 de Kimmich. 29 de Rodri. Y luego 9 de Guimaraes, que es un gran pasador. Y 6 de Zubimendi, que no tiene demasiadas buenas cifras en esto tampoco. Tiros a la portería en cuanto a tanto por ciento de los que se disparan. Remates. Bueno, remates hemos visto esto. Tanto por ciento de tiros a la portería. Aquí, bueno, es que Ugarte no ha tirado ni una sola vez entre los tres palos. Hasta ahora. 44 Rice. 44 Rodri. 55 Bruno Guimaraes. Es decir, en cuanto a calidad en los disparos, buscando los tres palos, el mejor es Bruno Guimaraes. Asistencias. Kimmich, el mejor. Es lógico. Kimmich, el que más asistencias ha dado con cinco. Y segundo Rodri con tres. Tercero, Guimaraes con tres. Una asistencia de Ugarte. Ninguna de Declan Rice todavía. Y una de Zubimendi. Bueno, asistencias esperadas. Rodri 1,88. Está, bueno, por debajo de la media, de lo que debería realmente. Si en goles está por... Si en goles está... No, también... No, perdón. Está por debajo... O sea, está muy bien en asistencias. Está por encima de las asistencias esperadas. Igual que con goles. Es decir, esos conceptos son bastante buenos de Rodri y todos. Luego, regates. Bueno, vamos a mirarlo. No son jugadores que tengan que ser grandes regateadores. Pero el que más regates hace de todos es Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes. Aquí 2,76 por partido. Prácticamente nunca regatea Zubimendi. Lo mismo Kimmich. Bastante más Ugarte. Y más que el propio Rodri. Y luego, duelos atacantes. 8,96 gana Bruno Guimaraes el que más. Es decir, es un jugador que tiene unas condiciones más de jugador de trecuartista, como diría en Italia. Aunque realmente está jugando de pivote. Eso es clave. Aquí tenéis. Dos los atacantes. 5,98 Ugarte por 5,34 Rodri. Y 8,96 Bruno Guimaraes. El mejor Bruno Guimaraes de media. Luego está muy bien Ugarte. Que es completísimo. Insisto, es completísimo. Absolutamente completísimo. Vamos a darle organización. Vamos a darle organización. Por ejemplo, en cuanto a número de pases. Aquí yo creo que va a estar bastante claro. Pero bueno. Número de pases por 90 minutos. Por supuesto, el que más pases da es Rodri. Porque su equipo es un equipo que tiene un dominio casi permanente del juego. Casi 99 pases en 90 minutos de media. Y luego 57 Ugarte. 78 Kimmich. Zubimendi 49. Es decir, de todos el que menos pases de media da es Zubimendi. Kimmich está bastante bien. Es el segundo, como es lógico. Pero muy por encima está Rodri. Y en cuanto a precisión. En los pases. Rodri está por delante de Kimmich. Cosa que me sorprende. Cosa que me sorprende bastante. También es verdad que muchas veces Kimmich juega más en tres cuartos que el propio Rodri. Pero bueno. Rodri es un jugador que también llega bastante al ataque. En pases hacia adelante. El mejor, por supuesto, es Rodri. Fijaos que aquí Ugarte ya flojía bastante. Bueno, pases laterales, pases largos. En el pase largo, el mejor es también Rodri. Es que técnico antes es muy bueno, Rodri. Técnico antes es muy bueno. El segundo es Kimmich. Todo esto es lógico también. El que menos, Declan Rice. Y por encima está Zubimendi. Estamos terminando. Yo creo que podemos ir terminando. Pero si queréis, miramos jugadas clave. Esto ya lo hemos visto también. Pero bueno, yo creo que lo hemos visto también. Asistencia, segunda asistencia. Vamos a verlo muy rápido. Ya no nos quedamos con las ganas. Ya me habíamos visto ante las asistencias. Pero segunda asistencia ha dado alguna Rodri. Tercera asistencia ha dado alguna Rodri. Y una Kimmich. Pero bueno, esto es poquito los desmarques. ¿Quién se desmarca mejor de todos? Kimmich, lógico también. Y segundo, Bruno Guimaraes. Son dos jugadores que tienen un instinto para jugar más cerca del área superior a Zubimendi, a Rice o a Garte. Todo esto es... Todos conocéis a los jugadores y los habéis visto. Yo creo que se está refrendando la sensación que teníais antes de ver este vídeo. Jugadas clave. Ya vemos que jugadas clave, el que más, es Kimmich por delante de Rodri. Segundo, Guimaraes. Tercero, Rodri. Precisión de los pases en el último tercio. Esto es interesante. Más Rice, pero ha dado menos. Es decir, aquí importan los pases que das en el último tercio. Más que la precisión también, ¿no? Sobre todo si han dado pocos, como es el caso de Rice. Bueno, pues 15,31 de media Rodri en el último tercio por 12,77 Kimmich. Y el que menos pases da en el último tercio es Bruno Guimaraes. Esto es bastante sorprendente. Es bastante sorprendente que Bruno Guimaraes sea el que menos pases da en el último tercio. Bastante sorprendente. En fin, pases en profundidad. Kimmich, el que más, también. Ataque en profundidad. Kimmich, el que más, también. En fin, yo creo que hemos visto un montón de cosas. Decisión final. Bueno, decisión final. Defensivamente, el mejor es Ugarte. Para mí, desde el punto de vista defensivo. Pero también hay que tener en cuenta que Rodri juega en un equipo en el que tiene que defender menos. Pero desde el punto de vista de los conceptos defensivos, el mejor es Ugarte, del Paris Saint-Germain. Y luego, desde el punto de vista creativo y ofensivo, yo creo que Kimmich estaría por delante de Rodri. Para mí, Kimmich estaría por delante de Rodri. Pero yo creo que si hacemos una mezcla de todo lo que hemos visto, quizá me sale que Rodri es el más completo de todos. Juntando todo. Me sale que es el más completo de todos. Tiene gol. Tiene más gol que nadie. Da casi más pases que nadie en tres cuartos de campo. Es verdad que defensivamente está por debajo de Ugarte. Pero yo me quedo con Rodri ahora mismo. De todos estos, me quedo con Rodri. Amigos de Mundo Maldini. No sé qué pensáis. Kimmich es un jugador que me entusiasma. Bueno, me gustan todos. Realmente, Zubi Mendy creo que tiene mucho futuro por delante. Ugarte creo que es una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, el uruguayo, al llegar desde el oporto al Paris Saint-Germain. Y Bruno Guimaraes lleva ya tiempo luciendo en la Premier. Esto es lo que pienso. Quiero vuestra opinión. Un abrazo. Chao, 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 chao. 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 Chao, chao.